La pelota es jugada arriba, buscándolo a Iosia Jardoso, Icard, le va a pegar Icard abajo, el remate, gol, Cusqueño. Cada partido que viene es una final, ahora viene el UTC de Cajamarca. Sí, creo que sí, ahora ganando este partido creo que ya nos ponemos, las posibilidades se hacen más claras para entrar a Nación Americana, así que este miércoles el equipo que va a entrar va a dar todo de sí, así que tenemos que ganar sí o sí. Ahora el UTC no va a venir a ceder puntos, va a ser difícil el partido, es un equipo que también se va a dejar en altura. Sí, sí, aparte que es un equipo que está un poco complicado con el tema de puntaje, no están tan arriba, así que pienso que van a venir con la actitud de querer acá sacar un punto, tal vez van a pretender ganar, pero el equipo está compacto, está sólido, así que con el trabajo que estamos haciendo, nosotros estamos confiados en que podemos ganar, obviamente siempre tomando precauciones de lo que puede hacer UTC, pero creo que durante la semana trabajamos bien para poder jugar bien y ganarnos los tres puntos acá. Gracias. Gracias.